La Organización Panamericana de la Salud asegura que en Nicaragua predomina la variante Delta, quien es altamente transmisible y de gran preocupación para el organismo. El Centro Nacional de Referencia, Diagnóstico de Referencia del Ministerio de Salud de Nicaragua, nos ha informado sobre las variantes de preocupación circulando en Nicaragua y a lo largo de los últimos meses las cuatro variantes de preocupación han sido detectadas en su momento en Nicaragua. Sin embargo, es muy importante destacar que en este momento a nivel global, mundial, a nivel regional, las Américas, a nivel de América Central y en Nicaragua la variante de preocupación que está circulando es la variante Delta. Es casi la única variante que se está detectando, confirmando, secuenciando a nivel global. Y esa variante, me permito algunas consideraciones más, tiene una particularidad, como lo hemos informado varias veces, es su muy, muy, muy alta transmisibilidad. Quiere decir, la capacidad de amplificación cuando hay transmisión comunitaria es muy importante y va a encontrar las personas no vacunadas. Para volver al objetivo de esa pregunta, en Nicaragua, como en los demás países de América Central, la variante identificada predominante es la variante Delta. Por otro lado, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carice Tiene, asegura que no se debe bajar la guardia, sobre todo por el rebrote de Europa, que refleja una alerta para la región de las Américas. Durante esta pandemia, Europa ha sido una ventana hacia el futuro para las Américas. Una y otra vez hemos visto cómo la dinámica de infección en Europa se refleja aquí varias semanas después. Y en las últimas semanas, muchos países europeos han registrado números récord de nuevos casos. En Europa Oriental, una cobertura vacunal un poco más baja ha llevado a un aumento de casos, mientras que muchos países de Europa occidental han llegado a una cobertura vacunal sustancial. De todas maneras, tienen algunos bolsillos con personas sin vacunar. Y en muchos casos, las medidas de salud pública se han relajado, creando un perfecto ambiente para la diseminación de este virus. El futuro se revela ante nosotros y debemos escuchar la voz de alerta para nuestra región, ya que somos aún más vulnerables. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.